Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Miércoles 5 de agosto del año 2020. Quiero iniciar agradeciendo a todas las personas que tuvieron el detalle de escribir sus mensajes, orando por todos los sacerdotes, ayer en el día de San Juan María de Vianey. Dios les pague tanta bondad. Hoy tenemos la memoria, bueno, una celebración, memoria libre, dedicación de la Basílica de Santa María. Una de las basílicas importantes de la tradición y de la celebración del culto en Roma. Basílica de Santa María. Y todo, según la tradición, hubo una familia muy adinerada que quería invertir sus dineros. Y la Virgen se le apareció al esposo, hablándole de la construcción de un templo y que le iba a dar un signo. Y él se lo contó al Papa y luego apareció el signo, un lugar donde estaba nieve, estaba nevando. Y bueno, ahí se construyó esta Basílica en honor de la Madre de Dios. Y así entonces empiezan esos templos que tienen una función de recordarnos que hay espacios privilegiados para la oración. Y por eso necesitamos aprender a estar en estos lugares. Por eso hay que orar, para que prontamente esta pandemia pueda cesar y nuestros gobernantes tengan la sabiduría de Dios. Y los comités de riesgos, junto con los alcaldes realmente, no priven a la comunidad de esta posibilidad. Que no nos vean más como un foco de transmisión, ¿no? Ni como un sector diferente. Es un lugar para la salud mental y espiritual de la comunidad. Y por lo tanto, los templos son lugares de encuentro, para la celebración del culto, la relación con Dios. Entonces, orar por esa intención. Hemos escuchado la palabra de Jeremías en este día. Jeremías pronuncia una palabra. Seré el Dios de todas las tribus de Israel. Ella será mi pueblo. En ese momento estaban fracturadas las tribus. Pero dice Dios, yo le daré cohesión, unidad. ¿Cuántas fracturas hay en tu vida o en mi vida? Y hoy Dios nos dice, yo le daré unidad. O sea, solo Dios, digámoslo así, con un lenguaje un poco, Dios es el buen pegastit. No porque le haga propaganda de una marca. Sino que esa relación transforma, esa relación renueva, esa relación da un nuevo sentido de vida. Dice, yo los uniré. ¿Cuántos de nosotros estamos por la vida fracturados, fracturados en la mente, fracturados en el corazón, heridos en los sentimientos, por los fracasos, en nuestras emociones, por los apegos, por los pecados? Dice Dios, yo vengo hoy a unir esas tribus que están dispersas. Así que déjate unir por aquel que todo lo puede. Entonces se le dará la doncella en la danza, dice el salmista. Mis hermanos, bendiciones para todos en este día, que Dios nos dé su paz. Le bendiga es todo por el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejémonos conducir, dejémonos restaurar, porque para Dios nada es imposible. Dios le bendiga.